¡Suscríbete al canal! Y creo que después también lo nombramos, cuando pase todo esto vamos a ir a hacer un programa por los barrios, es un proyecto que tenemos por lo menos una vez por mes, en donde vamos a tratar de llevar a algunos artistas y estos chicos también quieren estar participando de este proyecto, así que cuando pase la pandemia, cuando podamos estar normalmente todos juntos en la famosa normalidad, lo que estamos tan acostumbrados, ¿no? Ahí vamos a tratar de ir por los barrios a llevarnos un poco de música y hacer un programa o grabado o en vivo desde los barrios, ¿eh? 099873022 para mandar mensajes en la noche, mirá yo voy a poner ya mi celular por acá, pensé que el programa hoy es grabado, ahí, oh, voy a tomar una, ahí tenés el teléfono y el canal también si querés llamar en algún momento para dejarnos algún mensaje, algún saludo también, agéndalo por ahí, ¿eh? 0998730222, 2263, sale muy rápido, ¿no? Pero me tranquilizo, respiro y ahora si lo digo más suave al número de celular, 099873022 para mandar tu mensaje en la noche de este viernes, noche espectacular para estar acompañándonos con una buena cerveza del padrino, ¿eh? 09987302559893022, como dice Abuelo, tenés que hablar en portugués cuando decís el número para la gente de Cuaraí, ¿eh? Muy bien, se comunica muy poca gente de Cuaraí, tenés que comunicarse más, ¿eh? Estamos en Instagram, señor o señor, arroba en la vuelta, ahí como lo ves, en guión bajo, la guión bajo, vuelta, o simplemente ponés en la vuelta en el buscador de Instagram, te va a salir, ahí tenés contenido de las cosas que hacemos, tenés fotos, tenés todo, hablando de fotos, nos vamos a sacar a fotos con los chicos hoy, ¿eh? Les cuento, pues estamos grabando el programa, el programa es grabado, ¿eh? Arroba Artigas también tenés mucho contenido del canal ahí en Instagram, pero en el del programa tenés un montón de cosas que realmente está muy bueno que acompañes muchas, no tenemos mucho backstage, tenemos que hacer más backstage ahí en Instagram para que la gente lo pueda ver, ¿eh? Pero está nuestro contenido ahí también, está en nuestras redes, nos ves en Facebook, en Instagram también, en el IGTV, hay algunos videos de los grupos que han estado junto a nosotros, esto que es un programa musical a veces, es un programa que tiene notas y humor en otras veces, un programa que no tiene mucho formato, que lo que está bueno es justamente eso, ¿no? Amigas, amigos, nuestro programa, y estoy viendo, ¿qué es esto que cruza acá? Bueno, sigo, amigas, amigos, el programa nuestro es una presentación oficial de la Intendencia de Artigas, Intendencia que está acompañándonos junto a nosotros, allá hay una muchacha que se andaba disparando ahí, vi que era fanática del grupo que estuvo el otro día, sí, me agarra ahí, che, estamos hablando de la Intendencia de Artigas, sí, ahí la viste, bueno, yo conozco unas cuantas, así, no, no, ¿qué va a ser? Bueno, tenemos en vivo persecución, señores, comandante Hamilton, me ayuda ahí, me ayuda a ver si llega a enfocar, ¿se ve? ¿no se ve? ¿no se ve? A ver, poné la cámara Marcos, por favor, ahí, bueno, la perdió, va a cantar el tema que canta Douglas, te perdí, te perdí, yo no estoy, son las que nos corrieron de acá, señoras y señor, nos están desalojando en el canal, se van a quedar ellas, las cuca, bueno, sigo, 099-873-022 para mandar mensajes, este es nuestro número, amigas, amigos, presentación oficial de la Intendencia de Artías, es nuestro programa, Intendencia que ha estado en los momentos más complicados de la pandemia, ha estado acompañando a toda la población, con todos sus servicios, no se han interrumpido, Intendencia que tiene una administración presente, y justamente está acompañando a toda la población en estos tiempos tan jodidos de pandemia y todo lo demás. Amigas, amigos, estamos también con la gente de Tienda La Bohemia, que me viste todos los viernes, mirá, querés vaqueros, querés vaqueros cargo, querés camisas, la mejor es en el Ecuador 211, está Hugo, está Mónica, está Tienda La Bohemia para atenderte, ahí tenés algunas de las muestras de lo que son esas camisas hermosas que tiene Tienda La Bohemia, también tienen todas las camisetas y remeras para esta primavera, verano, las chicas también están representadas en la moda, porque Mónica tiene un gusto especial para las chicas y obviamente va a buscar. Para lo que quede el invierno, querés liquidación también de alguna camperita, algún busito, alguna cosa, queda, pero ya está la colección para el verano allí en Tienda La Bohemia, ahí tenés estos vaqueros que están muy de moda, los que son todos con cortes y todo lo demás, las chicas, los chicos están bien representados, algún busito de hilo todavía queda, pero ya la otra semana ya trataremos de mostrarles todo lo nuevo que tiene Tienda La Bohemia con Hugo y con Mónica en el Ecuador 211, ahí también la moda formal, mirá qué modelo tiene Tienda La Bohemia, Lecuer 211 a pasito de Plaza Artigas, está Tienda La Bohemia junto a nosotros, también amigas, amigos con la gente de Iguana Disco, 099463595, agendá tu fiesta y después ya se están haciendo fiestas con todo el tema de protocolos y todo lo demás, así que vos consultá con Pedro para ver qué cosas se pueden hacer con pandemia y con protocolos, pero ya está, Iguana Disco, vos ponés el motivo y Iguana te hace la fiesta. Amigas, amigos con la gente de Artigas Noticias, sí señor, hace un rato lo decía, Artigas Noticias representa el departamento en cuanto a noticia, se quiere saber, porque obviamente es un sitio que tiene la velocidad de internet para informar, Artigas Noticias está junto a nosotros, está acompañándonos en la noche de los viernes aquí en Artigas Televisión. Hablando de acompañarnos, desde el principio está la gente de Chaya, también Chaya que está acompañando a la población de Artigas desde el año 1900 y tendrá historia la Casa Chaya que está acompañándonos con todas las ofertas y promociones, es Free Shop también, tiene el outlet que está cruzando la calle, por la calle Río Blanco con la mejor calidad y por supuesto los mejores premios, allí está el outlet de Casa Chaya en la calle Río Blanco, la clásica está en Río Blanco y Garzón, bien en la esquina, está la tienda Chaya acompañándonos desde el año 1900. Amigas, amigos, están junto a nosotros también la gente del Padrino, vos todos los viernes nos acompañás y obviamente aprovechás las ofertas que tiene Fabián Estrada porque Fabián Estrada es el Padrino. Esa es la cortina del Padrino, el Padrino con las mejores promociones, las Donner, las Heineken, las Estrella, por supuesto tenés las promociones de los Red Label y los Black Label que van con el energético de regalo. Ahí tenés algunas imágenes de lo que es el Padrino que es mucho más que un kiosco, también tiene todos los productos de almacén, los productos de la canasta básica, familiar, también tiene el gas. Imaginate que te levantás, no sé, a las 4 de la mañana a freír un huevo o a freír una milanesa y justo, ¡pá!, se terminó el gas y decís, no, ¿y ahora qué hago? No puedo freír una milanesa en el microondas, no queda, no hay forma. Ponerme a hacer fuego hasta ahora, imposible, voy a comer mañana de mañana, ¿qué hago? Agarro mi vehículo, vengo al Padrino, compro el gas o simplemente tenés el celular también que tiene el delivery, el teleentrega, ya más pedís y ya está, las ofertas y las promociones del Padrino junto a nosotros esta noche. programazo con Albert y Nazaleno Amor, amigas, amigos, esta noche de 16 de octubre y a su rato decíamos también, ¿cómo está pasando rápido por suerte este año, señores? Amigas, amigos, tenemos que compartir la pausa y después venimos con mucho más música hasta la 1 de la mañana aquí en Artigas Televisión Canal 3 en la vuelta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.